Entonces no le haces eso, van a hablar de esa mierda o no, dice Julio dice ¿Qué? Van a hablar de esa mierda Les queremos contar a nuestros amigos que aunque ustedes crean que todo sale super bien siempre en la radio, no es cierto Nosotros todos los días metemos la pata, si no es de una forma, es de otra Margarito no mete la pata, no que con toda la trompa Margarito mete las malas Y sucede que en algún momento nuestros amigos han metido la pata igual que nosotros Y de eso es lo que vamos a contar, mi amigo Margarito me va a ayudar a contarlo El primero era que todavía del tiempo de la marca rock, teníamos una promoción Y entonces el jefe le dice más o menos 6 menos 5, a las 6 comenzaba el turno del muchacho Entonces le dice mira te encargo aquí hay una promoción Regularmente se pegan papeles con promociones para que nosotros lo estemos diciendo cada momento Menciones le decimos nosotros Entonces le dice mira aquí está este concierto de este grupo de rock Ahí lo mencionas despuesito del corte de las 6 Ah va está bueno y se va el jefe Cabalito pasaban unos minutos Y empieza como siempre uno recibe el turno ¿Cómo recibe uno el turno Margarito? Cuando uno se siente y gana mucho a la carrera Porque uno viene tarde Y a la carrera viene uno carredeando ¿Y cómo saluda uno? Y saluda uno ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Y entonces ahí te acordás que entra un mensaje Ahí te acordás que tenías que Sí Y un saludo para ahí Y se levanta aquí ¿Cómo se llaman esos cerotes? Al aire Una vez recuerdo que todavía estaba Radio Disney cerca de nosotros Y ahí había una persona que me pidió favor que un amigo de él viniera a la marca Porque quería que hiciera sus prácticas, sus tanes y todo Pero es que saber si tiene experiencia Le digo bien, bien Es que él ha estado en muchas radios En muchas radios Y de veras le digo yo sí, sí, no hay problema Y entonces como cabal teníamos nosotros el turno de la mañana Le dije al jefe Pero vos te haces responsable de lo que pase Me dijo él Yo sí está bueno Y tiene Juan Caballo O sea yo Y lo pone en los controles centrales de la radio Y como el micrófono regularmente tiene una esponja Y la esponja nomás Estábamos comenzando el programa Y lo primero que dice el muchacho Se le zafa la esponja al micrófono Y dice ¡Mierda! No habíamos dicho ni buenos días Y mi jefe ¿Qué te dije? Yo sí, tenés razón Cosas que suceden En la radio Sí, pasa, pasa Porque a mí también pasaba el show Una vez estaba lloviendo Y me dieron un micrófono alámbrico Ajá Y estaba ahí Y estaba prendido Y en eso yo me pongo el micrófono así en la boca Me agarró esa Y puta me agarró esa mierda Así con todo el público Y el pañazo Puta me agarró esa mierda Y ese otro Había un locutor En julio te recuerdo el locutor que estaba Anteciendo al otro Que es el guapo Ajá, sí, el otro que también estaba aquí en el radio ¿Cuál era el nombre? Lo decimos Sí, es el nombre Sí Mal Abrancelano ¿Cómo se llama? Bueno Abrancelano Bueno, pero dejémoslo así Qué mala onda también quemarlo así en vivo Digo que Total, que estaba el locutor por ahí A él lo mandaron enlace Ajá Lo mandaron al mejor lugar que pueden mandar A los locutores Ajá Bueno, y llega el enlace Y cabal le toca hacer el enlace de la radio Con una señorita presente Ajá Y entonces empieza a hacer el enlace del muchacho Bueno, nos encontramos por acá Desde la zona número 10 Estamos acá entrevistando a la chichudita ¡Al aire! ¡Al aire! ¡A musiquita! Esas muladas sí merecen musiquita Ahí está, ya complacimos a las personas que Les habíamos prometido que íbamos a contar Algunas salvajadas Que suceden en radio Reciente le pasó a Don Cuchi ¿Por qué? Me estaban molestando Me estaban molestando Hay un muchacho que en ocasiones llama Que empieza siempre así ¡Hola chicos! Y ahí creo que es la cosa ¡Hola chicos! Simón Y conforme va avanzando la plática Dice Ay, pero es que a mí Me gusta mucho la voz de Julio de Mata ¡Te habla Jorge! Siempre termina así Y entonces estos siempre me empiezan a fregar Cuando el Jorge llama ¿Qué me queda a mí? Apretar y aflojar Digo, ¿qué otra? Entonces ese día Pasó que estaba hablando el Jorge Pero nosotros de ahí íbamos a la pausa Y el Jorge terminó de hablar Entonces dejé abiertos los micrófonos Porque dije yo Si los cierro Estos van a decir ¿Yo qué? Es de hueco Por cerrar los micrófonos Entonces mire yo Y dejé abiertos los micrófonos Y le dice el Margarito al Cuchi Que le dijo Cuchi al Margarito No, es que Así Margarito más mierda Sí Pero es que vos Al aire Vos regaste al Julio Sí Entonces Julio no quería Entonces yo pensé que Fue una mierda Por eso es que Por eso es que Por eso es que en el promo De Sin Censura Así está cabalito retratado Don Cuchi La terminación 0822 Dice Margarito, Margarito Te mandó saludos Roberto El que te dejó el culo abierto Dice Y a vos te mandó saludos Emiliano Que te hizo mierda La noche Tu hermano Gracias